de este lado Ángel Rochelli para Deseos con Ángel bueno, obviamente sabemos que todos ustedes son de redes sociales, de YouTube vimos obviamente que Lucas rintó ya a otra parte que es obviamente televisión entonces, ¿alguno de ustedes también lo ha pensado, se los han propuesto el brincar a otro lado? pues, bueno les cuento, yo de hecho brinqué de televisión a redes sociales porque yo antes de empezar en redes, yo ya había hecho comerciales y ya como unas dos series entonces, paré un rato, me viven más en redes, pero en realidad trae el revés y de hecho, creo que Ian también tiene que ver yo también, yo empecé en tele, soy actor antes de meterme a YouTube hice televisión pública en Argentina hice una serie, un protagónico en Europa hice dos temporadas en Disney y de ahí arranqué YouTube que me encanta porque está muy relacionado a la actuación o sea, yo que vengo de la tele, en la tele se juzga mucho, ¿no? de la competencia de redes y de jugar de lo que se hace siento que son dos cosas distintas pero que están relacionadas también porque desde el lado de estudiar actuación desde chico en YouTube hay mucha improvisación es muy difícil porque se plantea una idea y todo, pero es todo el tiempo impro y en la actuación, vos estás interpretando un personaje acá, sos vos entonces es lo mismo, siempre actuación frente a cámara y estar ahí todo el tiempo así que lo que hacemos nosotros es muy difícil también yo que estuve de los dos lados, las dos cosas son muy difíciles este lado igual estuve también un tiempo en tele y en radio creo que ninguno de nosotros nos cerramos alguna propuesta pero sin duda la prioridad es el contenido del canal principal de Fede y estamos muy contentos y es precisamente el contenido y las cosas que hemos hecho para redes sociales lo que nos ha hecho llegar a lugares como el Auditorio Nacional entonces creemos que estamos sin duda en el camino correcto chicos, les quedan por favor hola, hola chicos, buenas tardes soy Rocío Alonso de la Urquencia y bueno, hablando justamente de redes sociales tengo una duda las redes sociales hacen que logres una popularidad a veces de manera vertiginosa es algo que ustedes han logrado también lograr éxito en un lapso relativamente corto, cuatro años qué tienen pensado, cómo han pensado en un mediano o largo plazo para mantenerse vigentes y qué es lo que más les preocupa al respecto sí, lo más complicado en las redes sociales siempre lo decimos lo más difícil no es llegar sino mantenerse hablando de mí personalmente yo creo que he subido bastante, mantenerme por bastante tiempo yo empecé redes sociales es subido dije es subido es subido eso suba lo tiktok por favor, así se viraliza es subido es subido no sé por favor, eh sí fui a la escuela, eh sí, tiene que gastar la web también eh no, pero he sabido mantenerlo bastante tiempo empecé en 2014 y ya voy por 10 años eh y la verdad actualmente ha sido es mi mejor año entonces siempre lo más importante en redes sociales es saber estudiar el mercado es saber lo que está funcionando de contenido porque desde que llegó tiktok se ha revolucionado todo Las redes sociales son mucho más rápidas, la gente quiere todo ahora, quiere todo corto, dinamismo. Entonces es muy importante para nosotros poder estudiar eso y saber por dónde ir. Entonces sabemos, estamos muy conscientes y estamos muy seguros de que vamos a poder mantenernos por muchos años. Y en mi caso personal, nuevamente, mi meta en la vida es poder producir una película de terror, me encanta el terror, como les conté. Pero sí, yo siento que lo importante es tener constancia en las redes sociales y tener seguridad a uno mismo y no cagarla. Porque hay gente de redes que siempre hace cosas raras y ya saben, los funan y ayuda a carrera. Y bueno, también sumando eso, me parece que el tema de siempre apostar por uno mismo, el tema de producción, Fede ha crecido en producción enorme. Como pueden ver, ya está la carpa, ahora con el show. Me parece que también el hecho de invertir en uno mismo, siempre estamos a final de año pensando el siguiente año cómo vamos a cambiar las situaciones, los conceptos y todo. Y me parece que eso, como también enfocarse en el equipo, en tener un equipo y eso también apoya a eso. Gracias. Ahora sí, creo. Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo. Le habla Reyes de Heatshake. Chicos, a lo largo de la historia, hemos visto diferentes tips pasar por YouTube, por diferentes redes sociales. ¿Cuál sería la magia o la esencia que ustedes creen que realmente los haría que no terminaran como esos tips que terminan desintegrando? Bueno, de hecho yo estuve en un team antes, no sé si sabías, pero que terminamos peleados, ¿no? Pero lo que pasa es que en ese team, en mi caso, los dos éramos dos dueños del canal y los dos éramos líderes del canal. Entonces siempre había como peleas de decisiones, ¿no? Entonces, por ese lado no funcionó, además de que la convivencia también nos mató. En este caso sentimos que, bueno, yo vivo con, aunque al día vivo con Parce, con Ian y con Pum. La verdad, la convivencia ha sido excelente, todos somos ordenados, limpios. A veces, a veces. Pero siento que la diferencia de este equipo, hablando en este caso con los vecinos, yo los vecinos, a Carlitos, Luquitas, Guadalura y Yanqui, los conocí en el edificio donde yo vivía antes. Básicamente ellos eran mis vecinos, literalmente, y además eran seguidores, uno menos Lucas. Y él era muy fan mío, entonces, sí, mirá mis videos, no fan, pero mirá mis videos. Bueno, o sea, bueno, había vecinos de ahí que eran amigos, ellos que sí miran los videos. Ahí sí, no dirás que no. Bueno, en fin, ellos sabían que yo era youtuber, entonces se emocionaban, ay, quiero grabar contigo, no sé cuánto, y una vez dije, vamos a grabar un video. Grabamos el video y así empezó, o sea, no fue como que yo hice, un estilo de casting, fue todo muy orgánico, entonces siento que eso se sintió muy real y la gente lo sintió muy real, entonces, siento que por ese lado funciona muy bien. ¿Verdad, Luquán? Sí. Sí, cuando conocimos a Fede, fue como todo muy rápido, muy orgánico, como dice, o sea, literalmente fue de que nos veíamos, a veces fuimos más gente con él, o lo encontrábamos, nos saludábamos, Fede siempre fue muy buena onda con nosotros. Y bueno, hasta en el gimnasio me acuerdo que lo íbamos a saludar. Es cierto, veíamos, o sea, ya veíamos los videos y ya sabíamos que estaba ahí, lo íbamos a buscar, pero... No, 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 no Nos llevamos muy bien, siento que es muy importante dejar las cosas claras desde el comienzo y en el caso de la convivencia también igual y nada, siento que la estamos rompiendo y ha sido el mejor año en los últimos nueve años de mi carrera como creador de contenido. Mi nombre también es Lada, soy Pau, la idea es en el entretenimiento. Primero quiero felicitarlos por el soldado en Argentina, de verdad, y todos sus shows. Pues bueno, quiero saber, ¿qué ofrezas tendrán ustedes para el público mexicano? Porque sabemos que se van a presentar en, si no estoy mal, el 22 de diciembre en Argentina, entonces ya será para ahora, quiero ver aquí en el público que vamos a buscar diferente, que nos anima un poquito más y le damos, ah no, pues es que ya lo vi en YouTube o en TikTok, eso es lo muchísimo que los shows, ¿no? Entonces quisiera saber, ¿cuál es la otra vez? Yo siento colombiana, pues he visto la tele y la verdad, la expectativa que hay en Latinoamérica por conocer este show es bastante alta. Tengo personas que me han consultado, de hecho ahorita que les estuve comentando sobre que van a ir acá. Y pues quisiera saber, ¿qué otros países han considerado para próximos shows? Porque pues sabemos que este show obviamente no creo que se pueda, pero para próximos shows. ¿Qué países en Latinoamérica podrían estar considerados más adelante? Colombia, obvio. La verdad, la diferencia que va a haber de Ciudad de México, si te siguen esto, van a ser tres cosas. Van a haber más juegos, que en Argentina no vamos a hacer. Van a haber muchísimos mejores premios, porque no podemos llegar todos para la Argentina. Y siento que va a haber una canción más, que no va a salir antes para los shows de antes. Y invitados diferentes. Porque la realidad es que estamos con los distintos tiempos apretados y tampoco podemos darle una muy gran diferencia, porque tenemos que hacer, si no tenemos que hacer dos shows diferentes, no nos dan los tiempos. Y mucho más preparación también, porque en Argentina son ocho shows ahí. O sea, vamos a tener como, porque hay cosas que todavía no podemos decir, pero vamos a tener como diez o once shows antes del auditorio. Entonces va a haber mucha preparación también. Yo creo que vamos a llegar así. Y sentimos que la producción del auditorio va a ser más grande también, ¿no? Todas las visuales, las luces. Y nada, como dijiste, lo de los países de Latinoamérica, sentimos que sí. Yo creo que sí podemos hacer un par de países más. Colombia es de nuestros países más fuertes. Chile, también Chile y Perú. Sí, por ahora sí. Última pregunta. Hola. Bueno, aquí está. Pero, señora Lea, la pregunta es para ti, pero es algo muy importante. Es algo que ya hiciste todo, muchas historias, tus videos de cada YouTube, que has hecho de tus compañeros, la casa de los vecinos, entre muchos más. Este es un ciclo para ti, que es como quiere empezar, de abrirse, abrir en todos grupos, que es algo que te gusta para ti, de un sueño que llegaste a cumplir desde que llegaste a un poco teatro chico en el Centro Cultural Teatro 1, luego cumpliste para llegar aquí en la Auditorio Nacional, algo que tú iniciaste en los momentos de la carrera de YouTube y creciste de todo momento. La pregunta, ¿cuál fue exactamente que no vamos a decir? Es algo que siempre, es cuando piensas que avance tanto el camino, vas a hacerse el último de su video o vas a crear más contenidos para ti. Ah, sí, sí. O sea, si va como un ciclo que yo digo, hasta acá llegó esto, o sea, la verdad, con todos los chicos me siento muy cómodo y siento que me re divierto grabando con ellos. La verdad, siento que nos quedan muchísimos más años, mínimo le doy cinco años más, porque la verdad, cuando uno disfruta su trabajo, está bien acompañado y una buena energía en el equipo, es por ahí. Y la verdad, ahora no hemos tenido ningún, ningún, ningún tema raro, ninguna pelea, ¿verdad? Más que equipo, nosotros, bueno, yo los considero como ya familia, entonces por más peleas que haya, al final nos arreglamos, nos pasa y seguimos siendo la misma familia de siempre. Sí, porque claro, o sea, no, no excluimos que hemos tenido roces, que hemos tenido choques, o sea, siempre va a ser, este, ¿cómo dices tú? Como en todas las familias. Más literalmente, o sea, tan familia somos que tenemos nuestras altas bajas, pero pues seguimos adelante y pues vemos la solución para siempre estar así. Sí, y la verdad que todos somos muy trabajadores, a todos nos gusta trabajar, somos chambiadores. Entonces, sí, yo creo que el día que el ciclo se cierre no vamos a dar cuenta, no vamos a ir dando cuenta previamente cuando habrá que darle un cierto giro, pero hablo de contenido, no como equipo, ¿no? Sí. Sí, pero realmente. Gracias y éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.